Surgen las bajas temperaturas por esta época del año, es donde comienzan a calefaccionarse los departamentos de las viviendas. Miren lo que pasó, Villa Lugano, ciudad de Buenos Aires, casi una tragedia. Una madre y sus cinco hijos intoxicados con monóxido de carbono. El estado de todos es grave, pero hay uno, el hijo mayor, si bien es chico, pero es el hijo mayor de los cinco, está en gravísimo estado. Primero fue atendido en el hospital Santoyani, luego por la complejidad fue derivado al hospital Ricardo Gutiérrez, mientras que el resto de la familia, o sea la mamá y los cuatro hijos restantes, quedó internada en el hospital Piñero. Todos viven en el edificio número 60 de Lugano 1 y 2, y al parecer el monóxido de carbono salió del calefón instalado en el departamento de la familia afectada. El gas ha sido cortado en todo el edificio hasta peritar el origen del problema que casi termina con la vida de una madre de 34 años y sus cinco hijos. Pero este no es el único incidente, ya relatamos lo que pasó.